Hola a todos y bienvenidos a un nuevo, una nueva serie de Minecraft, en este caso estamos con, eh, las vendas ascensións con Johnny, hola Johnny Hola Johnny Johnny Que no tiene amigos, que pasa Que cabrón Bueno, estamos, vamos a iniciar una nueva serie con John Dalton, eh, es moderador de mi canal de Twitch Síganme en Twitch Larry La, bueno, Larry Y se cambió el nombre No, no ¿Larry qué? ¿Larry qué? You feel the weed carry you baneat your fed ¿Qué hiciste? Nada, ese es el dios este que te digo que te daban bendiciones y maldiciones Después se puede hacer un altar para que nos dé todos bendiciones Ah, vale Por cierto, Johnny va a estar a cargo de mi chat mientras yo lea, así que, si ven que no lee, culpenlo a él Por cierto Por cierto Ni va a salir el video, ni contesta, xd A ver, era para meterle dramatización porque dice, estoy con Johnny, si me quedo cagado, la gente va a decir, uy, es mi amigo, está solo Como, como me quieren chicos, eh Bueno, el chiste, la serie va de lo siguiente, los dos vamos a estar cumpliendo todo el mod, o lo que podamos Del Nevermind Del Nevermind Del Nevermind, vale Eh, tres cosas, la serie es hasta donde lleguemos ¿Sabías que Nevermind es un álbum de una banda famosa de por ahí de los 80 llamada Nirvana? Me suena Eh, y Nevermind es, nunca terminará, nunca terminar, ¿no? O 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 episodios de la serie estén en mi canal de youtube y los estaremos grabando en directo en twitch y lo más seguro es que el twitch vaya adelantado no tenemos un es un minecraft base solo con dos mods que son el shale que es este y el nevermind porque no queríamos contaminar ni meter mucha cosa en el server igual hay un huevo de decoración en este servidor así que bueno puedo empezar me encanta sí para que el servidor no pete es un servidor muy básico el que tenemos ahora así que no pidan háganse un spawn de mobs que lo pete con 7 te perdí te perdí sorprendentemente me vas a 72 te perdí aquí hay un zombie pero te perdí te pongo que me perdiste si estoy aquí o no donde estaba el zombie mira si ves la mobs como me vas vas picando árboles o vas matando mobs te sale una cosita que eso es el sonatín que es el que subiste desde el nivel arriba te sale una bolita y te sale exactamente qué estadística te dice que no es yo soy su vida de culturador me encanta eso sí muy bien pero yo ni donde estoy ah sí te veo te veo creo que ese eres tú no sí te veo te veo te veo no yo te me veo con skin y a ti te veo con skin de Akatsuki soy John Akatsuki si ves es mi cara de John ¿no eras Larry? pon barra de skin y ponte mi skin por lo menos a que no la veas tú porque me está dando todo el skin que verte como alguien barra de skin ¿pusiste plugins? eh no pero ese ya viene de base oh bueno mira tengo mi skin de servidores ah por cierto no me vayas a confundir que hay un mob que es igual a mi en este servidor ahora cuando dice no la bola la bola así que nada chicos cual me está sorprendiendo mucho que me va a sentir que es esto me está sorprendiendo mucho que te haya dejado de entrar a los primeros seis intentos ¿cuál es seis intentos? si fue el segundo bueno el segundo eh ah normal porque yo tengo que pensar yo tengo que hablar yo mis suscriptores ya saben que voy hashtag me cambió el nombre hashtag me cambia el nombre cada cinco minutos excusas para matarme claro son excusas que pongo para poder matar a la mamá ¿y qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué pasó de esto directamente a mi muerte? ¿qué están haciendo? no entiendo porque voy a y si quieres parecer a la de un mob y dije una vez a ese chaval le quedó en el palazo y tu seguidor dice excusas solo para matar a la mamá wow los quiero chicos no saben como el chelo este chelo ya ya estoy pensando que mi cabeza va a rodar en cualquier momento ¿sabes? y me preocupa me preocupa enormemente si vamos y buscamos una aldea en vez de por eso antes de que se haga de noche y además y además tenemos un huevo de carbón y dos cojones enormes que serán los míos porque yo los tengo chiquitos y un palo enorme vámonos bueno de noche de noche no se está haciendo ¿cómo que no me puedo pegar? a ver espera 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 relaja no te la juegues espera si no se está haciendo de noche yo ni ya tiene un escudo el animal ya consiguió hierro al menos no es por mi padre ¿cómo no se está haciendo de noche si yo no estoy? ah es que por su pecho pa weón ah vale pero a mí no me oscurece más estoy viendo el sol bastante arriba yo estás viendo Tupu Tupu Tupo che tendrías que permitirlo de que nos podamos teletransportar el uno al otro no no esto es 100% legal ahora es cuando nos movemos 50 veces y lo acabo de poner si y lo estoy lo estoy viendo ¿qué me diste? oh oh este tiene chetos chicos recuerden lo que les digo va a haber un momento en la serie que vamos a decir Johnny ¿qué pedo es eso? Johnny ¿qué pedo es eso? ¿quieren matarlo? nuestro primer mob pero son buenos ¿pegan? normal los miradoras te van a empezar a disparar pero si no me equivocan te deben de empezar a disparar ah pues mira son buenos ah no les pegues ah no son buenos no son buenos no son buenos bueno y aquí viene la pregunta ¿cómo vuelvo a a Jun? ahora voy a ir por ti a ver creo que estoy al lado del lago estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí tengo que ir a por las mías ¿no? bueno por lo menos sé que son mancos ¿ahí el sonido? ¿qué hacen güey? ¿qué asco? vámonos después preguntamos Johnny vámonos ¿qué? yo tengo algo personal contra ellos a ver en el agua no es tan valiente ¿verdad? deficiencia de lo pongo esto es deficiencia oh ¿ya lo mataste? listo vámonos ¿ves arriba que cuando caminas se te carga una cosa como las botas? sí ¿qué es? esas son cosas de nivel ojo ojo la voz corre la voz corre la voz corre la voz corre LUL LUL que me apuntó a pali ¿qué? Johnny que me apuntó a palos el tipo ese bueno recuerda ¿recuerdas el lugar de donde venimos? espera muy bien voy para allá tú sigue corriendo que hay un montón ya fui ya fui ya fui tú sigue corriendo la diréis tú ve al lago y sigue corriendo llegaré en algún momento uy uy como meten las ursas Johnny bienvenido a adventure o ascension adventure o ascension ¿subiste una colina tú? ¿qué? ¿subí una colina? ¿se los violaron? no a mí también mira tenemos algo en común pero ¿las cosas dónde están? espera regresa al lago Johnny que hay un montón de cornudos en el lago yo estoy en el lago eso eso es a mí eso es a mí sí eso es a mí eh Johnny mételos tepe ¿moriste? no estoy en el lago voy para allá voy para allá creo que estoy volviendo al lago no mueras estoy a medio corazón Johnny no no mataste voy a matarme llegué pero les está pegando cabrón acá te traigo siete más toma corre 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 ¿pero ayúdanos a matarlos? ¿con qué? ¿hay que iré? ¿se muerto? los dos muertos son buenísimos papá excelente ¿tienes comida? pero para mí bueno ¿qué les parece hacer no sé qué hacer había una planicie allá atrás de donde vengo Ursa no toma quédate con mis cosas y porque me quedan o sea la idea que tenía yo era aguantar lo más posible con medio corazón tiene razón tiene razón es un poquito más eficiente la tuya vale te voy a ayudar aunque sea con la mano ojo listo tirame algo tirame ¿y esta sonda no la podremos comer? ¿qué dice? ¿qué dice? van cuatro muertes creo cinco gracias no si 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 ah estos sonda no la podremos comer no yo ni si si ya sé ya lo vi igual no tiene tanto rango vale holy top si no si el escudo si lo estoy usando ya está a punto de romper no no le no le lu 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 como que lu lu ah lu 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 corre 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 bueno dale dale pero esto no se los mataba fácil shonny shonny que me dio le ralentizó shonny 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 que me rompí un pedazo de la armadura que ni tengo uy como no vámonos no quiero me duele mami bueno papi lo que sea que te ralentizan tú vámonos 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 mucho mejor que yo bueno mucho peor y ahora si se está haciendo de noche vale fíjate si hay un pueblo por aquí o no mira uy hubo un cerdo que nos soltó chuleta o tú agarras las cosas antes de que aparezcan porque que es eso como que falso como que falso falso open the world shonny 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 bueno murió shonny chicos uy gracias mira acá tengo más perfecto me saco el chuleta yo escucho que le estás pegando algo cabrón voy a ver si hay un pueblo detrás de la colina esa tienen espada de daño ah hay un pollo hay un piolín recuerdas de vietnam te acuerdas de los pollo los pollo polla no no me estoy disparando mira justamente escuché escuché los disparos no puedo correr uy shonny uy shonny uy shonny no me gusta nada lo que veo tú sigue corriendo me persigue mucha gente shonny shonny pon el tpe pon el tpe shonny pon el tpe pon el tpe bueno busca una ¿cómo haces para volver? shonny me estoy percibiendo bueno persigue el camino shonny en algún momento te pasaré las coordenadas de mi super pueblo y y vendrás a mí ay sí como que no se te generaron aldeas o como no creo que es más difícil con el monte que generar aldeas ah vale y porque yo encontré tres en chicos yo antes abrí un mundo aparte y salí en una aldea en plan eso es un desierto o no suerte de principiantes principiantes mis bolainas una aldea va a aparecer en algún momento y yo ala ala que rico hola hola ¿dónde estás bro? hola shonny ¿todo bien? nos vamos antes de que ese fantasma nos mate mi primer nivel ¿cómo? reach level 2 y Annie skill morir morir con gracia sígueme nada más solo ¿estás? no y yo estas estrategias no las veo no las más sígueme me cuesta nada shonny sígueme por cierto ¿tú cómo esprintas en minecraft? porque yo esprinto dándole dos veces al de a la W control ah mira bueno no sé si estoy corriendo no sé cuántos años es que no sabes que se splinta con el control no sabes que yo tengo un problema que yo no aprieto el control con la punta del dedo lo aprieto con la falange con la falange o sea no pongo el control con la punta del dedo sino con la con la uña lo aprieto yo también ¿y a ti te parece eso normal? ya yo hace cuántos años mando minecraft me llaman pues en inglés bueno yo aprendí a sprintar dándole doble click eh pollo gris ¿encontraste las cosas? bueno las mías no sé no sé no sé por dónde seguiste tú eh pollo nivel 4 ah ese es el pollo gris aviso ese pollo es la mira con esto es morillo no sé vámonos vámonos de aquí 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 no sé si se puede decir ni vámonos de aquí ni vámonos de aquí en Twitch pero bueno a ver cómo no se va a decir vámonos de aquí 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 Regresa. Regresa. A ver. Espera. No tenías tampoco muchas cosas. A ver. Cuéntame. Dime. Johnny. ¿Qué necesitas? ¿Aquí? Esperándose. Vamos a esperar. Ok. Si ahora diría. Léeme los comentarios de Twitch. Dice uno. Eso me ofende. Creo que los que tienen dos espadas arriba tienen más daño. ¿No les dio ganas de hacer la estrategia del topo? ¿Cuál es la estrategia del topo? A ver. Yo quiero encontrar una aldea. A ver. A ver. Mira. Jajaja. Que lo está atacando una abeja mutante. Vale. Mientras que no venga hacia aquí la abeja mutante. Estoy bien. Vale. No viene hacia aquí. Eh. Johnny. Si alguna vez reflexionas sobre los TP. Ya aquí te estoy esperando. No pasa nada. No la voz. Me niego. Me niego. Este mod yo me lo pasé solito. Sin tempe. No es nada. ¿Cuántos años? Hace como tres años cuando era buen en Minecraft. Mmm. ¿Y qué pasó? Que te dejes de jugar Minecraft a jugar LOL. Jajaja. Ah. 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 Mira. Subí de nivel 2 yo también. Oh. Ya entendí la voz. A la parte de arriba de tus skills. Ve una que es rojo con un puño. Si. Ese. Eh. Cuando vas atacando. Se te va agastando. Y cuando llegas a cero. No hace el daño con la espada. Tienes que esperar que se recargue. Que mierda. Digo. De forma constructiva. Es poco saludable. Que mierda. No estoy corriendo como Bill. Espera. Como un Johnny salvaje. No. Pero vas a ver en el horizonte correr. ¿Cómo no sabes dónde estoy? Fuera de coña. Porque. Porque. Porque me sé el camino. Bueno. Yo la gente que tiene memoria. No. No lo entiendo. No entiendo. No entiendo la memoria. No entiendo la base de la memoria. Yo tengo un puesto de esto. No. Qué raro. Eh. Eh. Y si vienes. Hacia mí. Espera. Que tengo comida aquí arriba. Mira ya se está haciendo de día. Cumplimos tu sueño. No sé. No sé. No sé. Yo lo sé. Pero. Muéstrame tu capacidad enorme de. Ah. O sea. Sígueme. Joanis. Yo ni me duele. No, si con lo que pase de lado ya me... De ir a un oler por un... Bueno, se está haciendo de día y la dificultad sube básicamente. Ah, ah. ¿Cómo que de día la dificultad sube? Mis huevos. Bueno, es más fácil de día en el Minecraft. ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿Cómo que? ¿Dónde estás? ¿No me seguiste el cabrón? Te estaba siguiendo, pero en un momento te perdí. ¿La más atrás, estúpido? ¿Cómo que atrás? ¡Atrás! Ah, vale, voy, 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 voy. ¿Tú no te acuerdas del camino que hicimos? ¿Tú recuerda que en un pasillo recto hacia una habitación yo me pierdo? Para que entiendas. Y me gusta hacerme las casas laberínticas, eh. No sé, me voy a hacer amigo de ese señor. ¿No te jodas? ¿No te jodas? ¿Estás seguro que es por aquí? Sí. Yo tengo memoria fotográfica. Fotogrúfuga. No, vale. Ahí veo tu perindingo. A ver, algo tenemos que encontrar. Un pueblo, una llanura... Vamos a matar a las ovejas para conseguir comida. Y ya no preocuparnos, porque me estoy muriendo de hambre cada dos segundos. Bueno, como quieras. Uff. ¿Tienes sueño la mano? Sí, mucho. ¡Ooooh! 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 Con toda la barra de energía de ataque cargada, matas de un golpe. Sí, mis cosas... ¿Puede venir que hay algo raro aquí? Estarán protegidas, Luciano. No... ¿Qué? ¿Y las cosas? ¡Ooooh! 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 ¿Dónde fueron a parar mis cosas, tú? No sé. No sé. Me tiró un esqueleto... ¿Pero tú conseguiste tus cosas? ¿Por qué? Porque... ¿A mí me tiró un esqueleto de aquí arriba y no está? ¿Eso es mío? Esas son mis cosas. A ver. A ver. Voy a ver si llego, Johnny. No, no son mis cosas. ¿Dónde están mis cosas, tú? Eso te da. Mejor voy contigo. Mejor no voy contigo. En plumazo. No, no. Espera, espera. No te arrebadas de comida. Eso yo lo escuché. ¿Sabés cómo terminó? Ahí está. Perfecto. Con los dos muertos. Qué pedo. Pa' allá no. Pa'l otro lado. Pa'l otro lado. Pa'l otro lado. Te sigo, papi. ¿Dónde estás? Mejor dicho, sígueme. Sígueme. Sígueme y te sigo, papi. A ver qué. ¿Puercos estos? Te doy, eh. Estoy a tres de vida. Mira, uno de tus hongos. A ver cómo vamos de tiempo. Voy a dejarlo en 26 primero. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este primer episodio. De ser así, dejen un buen like. Nos vemos ahí siguiente. Un besazo, un saludo. Hasta la próxima. Chao, denle like, suscríbanse. Y listo. Eso. Tienes. jadi. Os. apsas. Verse. Gracias.